Música Buenas tardes estudiantes que están pendientes siempre de nuestro canal vamos ahora a trabajar con el sentido y la definición de la ecuación cuadrática muy bien, para ello vamos a realizar estos dos ejemplos fíjate que es lo que dice el primer caso Don Antonio tiene un terreno cuadrado para cultivar frijol como se puede determinar la medida de los lados si este tiene un área de 100 metros cuadrados hacemos la figura del terreno cuadrado desconocemos las medidas que tiene de largo y ancho veamos entonces si trabajamos como una multiplicación para encontrar el área esto es igual a x por x a 100 metros cuadrados si yo multiplico x por x es x al cuadrado igual a 100 pero que voy a hacer en este caso si yo traslado el 100 donde se encuentra el x cuadrado esto me queda x al cuadrado menos 100 igual a 0 fíjate bien vamos descubriendo en este ejemplo lo que es una ecuación cuadrática si vamos en el segundo caso dice el pre saber o el ejercicio encuentra la ecuación que determine la longitud desconocida en la figura me está pidiendo la ecuación como sabemos que toda figura cuadrada su fórmula es lado por lado esto sería de la siguiente manera x por x menos 2 esto es igual al área que es de 99 si multiplicamos x por x x al cuadrado x por menos 2 menos 2x y trasladamos el 99 para este miembro nos queda menos 99 igual a 0 ¿qué hemos descubierto aquí? que toda ecuación cuadrática es de la forma x al cuadrado más bx más c por lo tanto ejemplos de ecuación cuadrática podrían ser 2x al cuadrado menos 5 x al cuadrado más 2x menos 3 ¿por qué? porque la definición de la ecuación cuadrática es aquella donde la variable x está al cuadrado bien hemos descubierto entonces la definición y la ecuación cuadrática gracias pasa feliz tarde gracias 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 por ver el video.